La publicación de la Procuraduría General de la República en torno al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se encamina a procesarlo por diversos delitos de corrupción, que presuntamente cometió con ayuda de varios familiares y funcionarios del gobierno estatal. El círculo en torno a él se va cerrando. Hoy en Despierta podemos confirmarle que la PGR tiene a un primer inculpado en el caso. Se trata de Domingo Yorio Saki, director general de Catastro y Evaluación de Veracruz. Está acusado de ocultar a la autoridad federal información que le solicitó sobre las propiedades del gobernador y las propiedades de sus colaboradores más cercanos, y el haberse las escondido constituye un delito federal. El director del Catastro está considerado testigo, Pero por esto, por esta irregularidad, su situación ya pasó de testigo a inculpado. Y va a tener que comparecer. En Despierta hoy le informamos que esta semana, policías ministeriales realizaron un operativo clave en el propio Palacio de Gobierno de Veracruz, ubicado en Jalapa, y en la oficina de Catastro. Tenemos nosotros imágenes de ese operativo. En el Palacio, le fue tomada la declaración al secretario general de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, por su presunta participación en delitos relacionados con el ejercicio indebido del servicio público por instrucciones de su jefe, el gobernador priista Javier Duarte. En dicho operativo, según nos han revelado fuentes oficiales, la PGR obtuvo también evidencias físicas documentales que son ya analizadas por los peritos y que forman parte de la carpeta de investigación. Con estos indicios, fue que la situación jurídica del director general de Catastro se modificó y ya es inculpado en el caso. El operativo ministerial tuvo que ser acompañado por un importante dispositivo de elementos del Grupo Especial de Operaciones de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. ¿Por qué? Por la grave descomposición de la situación social y de violencia en el Estado. Y también, para inhibir una posible reacción de las fuerzas de seguridad del Estado, para proteger a sus jefes. Imagínense lo que estamos hablando. Al parecer, la red de complicidades del gobernador Javier Duarte, dentro de su propia administración, había obstaculizado la indagatoria en su contra. Nos confirman que con los operativos de esta semana, las autoridades federales han obtenido elementos que conducirán a llevar ante un juez al gobernador de Veracruz por actos de corrupción que implicarían varios delitos en concreto. Y aquí en Despierta le presentamos un fraude millonario, precisamente por parte del gobierno de Javier Duarte, contra empleados del Estado de Veracruz y a empresas proveedoras de servicios y con las que acordó créditos. Duarte dijo que había pagado ya el adeudo, pero los empresarios simplemente dicen que no. Ahora estos empresarios anunciaron medidas de presión a nivel nacional para que les paguen 714 millones de pesos. Ellos están adheridos al Consejo Coordinador Empresarial. Su presidente, Luis Palacio Macedo, explicó que han tratado por los canales adecuados de resolver esta situación, solamente les dan falsas promesas. Esto ocurre a menos de 70 días de que el priista Javier Duarte termine su periodo de gobierno.